Octubre es el mes de la reducción del riesgo de desastres. Medellín cuenta con una agenda educativa para promover la prevención. Entre las actividades hay charlas pedagógicas virtuales, así como foros sobre incendios, inundaciones, riesgo estructural, entre otros. Los invitamos a participar en las charlas y en los foros que trataremos a través de las plataformas digitales del DACRE en Medellín, donde tendremos temas sobre los escenarios de riesgo más recurrentes en la ciudad. Contaremos con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y nuestro equipo técnico especializado. Igualmente, el próximo 22 de octubre se realizará el Simulacro Nacional de Autoprotección. Hablando de temas como inundaciones, deslizamientos, incendios y movimientos en masa. A través de las plataformas digitales también estaremos convocando al Simulacro Nacional este 22 de octubre y el 13 de octubre de manera especial, con ocasión al Día Internacional de la Gestión del Riesgo de Desastres. Debido a la pandemia, este año el Simulacro Nacional no contempla evacuaciones para evitar aglomeraciones.